Gracias. 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 Buenas noches. Muchas gracias estáiy Central de Acá. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a los frescas, de nuevo a��고, gracias. Nos hace a presentes la música. Así que muchas gracias. Gracias. Es una de las grandes obras del siglo XX, de las grandes composiciones que se han hecho. En principio, más que esta, que es la versión final de la UTA, pero previamente la versión de la UTA, que Boris Mabé compuso un poquito después de la Primera Guerra Mundial. El presidente era un productor ruso que comisionó para ver un patente. Inspirado por las bellísimas teorías y composiciones, era John Strauss, señor de composición de Valles y Valles. Realmente fue un juicio final de año. Pero lo cierto es que, en cuanto a que tuvo la gran depresión y coloración que estudiamos, también los planes de la UTA y escribiendo a vos, van a escuchar y se quedan como de lleno de música. Increíblemente, lo que estaba todo lo que ha pasado, todo lo que ha pasado, por lo que se destacaba, como lo que ha pasado en la empresa, en los últimos momentos. En esta visión de la UTA es maravillosa, y cómo se resumen el comportamiento de la UTA desde la UTA. Van a armar, van a poder escuchar y aparecer los ráfagas de temas de lo que son. Un típico al cine es, de algún tipo, que es inspirado con esta visión de cadena de Europa, como se pierda de la Primera Guerra Mundial. Seguramente, en Italia se ha imaginado que va a haber una más segura, que es cual se nos ponía a ver, y lo que va a haber. Un muy curioso es el caso de la tabla, que había tenido que explicarlo con tu paleta. Luego, perdón, así en la cara de la banca, en el día que dijo todo lo que es todo, todo lo que ha pasado en el paleta. Esto es una buena banca, pero esto no es otro, esto es una pintura de un paleta. Así que creo que es una gran obra de un paleta. Un paleta. Una gran obra de un paleta. Un paleta. Amén. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Las caras le van pintando, le van pintando, las caras le van pintando, las caras. Las caras le van pintando, las caras le van pintando. Las caras le van pintando, 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 las caras le van pintando La luz abrazida sobra, pasó cantando mi infancia. Amén. 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 Amén.